Bueno, muchísimas gracias a todos los presentes. Es un honor, además, compartir la mesa con las personas que me acompañan. Hegel afirmó, un pueblo sin metafísica es como un templo sin altar. Bueno, pues yo creo que donde Hegel puso metafísica podemos poner filosofía también y donde puso templo, dado el tema de que me voy a ocupar yo y donde estamos ahora mismo, podríamos poner perfectamente universidad. Es decir, que una universidad, incluso me atrevería a decir cualquier institución humana sin metafísica es como un templo sin altar. Es decir, es una institución o una universidad a la que le falta algo esencial, fundamental. Quizá uno de los beneficios que otorga la filosofía, el filosofar, la acción de filosofar a quienes la realizan, es que nos permite profundizar, ahondar en el mundo en el que vivimos, en la situación real en la que estamos inmersos, pero con una profundidad. Ahora bien, no toda filosofía es idéntica a ese respecto. No de todo estilo de filosofar podemos extraer lo mismo cuando nos clarifica acerca de en qué mundo vivimos realmente cada uno de nosotros. Y por eso creo que una filosofía de la persona, casi preferiría ese término que una filosofía personalista, que no hay por qué, digamos, adoptar tal cual, sino una filosofía de la persona, en el sentido de una filosofía, no que se ocupa tangencialmente de la persona o que se ocupa de la persona, sino una filosofía que pone en el centro de su atención a la persona y al carácter único y singular de cada una de las personas, puede ayudarnos mucho a conocer el mundo real en el que estamos inmersos. Y, por ejemplo, esa filosofía puede decirnos que, desde mi punto de vista, claro, que el mundo que ahora mismo habitamos, la sociedad en la que vivimos, es un mundo muy despersonalizado y muy deshumanizado. Y por eso nos puede ayudar a rehumanizarlo y a volver al ser nuestro personal. Vivimos en un mundo, según esto, lamentablemente, donde lo virtual parece que ha sustituido a lo real, donde lo aparente parece predominar sobre lo verdadero, donde lo banal parece imponerse sobre lo importante y donde, en definitiva, la máscara parece sustituir a la persona. Incluso el sufrimiento del que se ha hablado, del que se acaba de hablar también, ¿no? El sufrimiento humano, hoy en día, parece reducirse a una sucesión de imágenes que contemplamos y, más bien, consumimos. E interesa en la medida en que se traducen imágenes que podemos contemplar y pagar y consumir. Hasta tal punto hemos llegado. Y nosotros mismos, a veces, parecemos unos tremendos narcisos, seducidos completamente por el ser vistos o el ver otra cosa. Una especie de exhibicionismo patológico social, ¿no?, que se difunde. En el fondo, inmadurez. Bien, yo creo que una filosofía en clave de la persona puede ayudarnos a luchar contra esto. Porque, entre otras cosas, puede ayudarnos a rechazar cualquier tipo de manipulación. Y la manipulación, sin duda, en consonancia con lo que digo, hoy en día, ¿quién negará que está muy presente entre nosotros? La manipulación, por cierto, también a través de la imagen y de lo visual. Creo que vivir personalmente, vivir como personas, reclama reflexionar. Pero reflexionar no de cualquier manera, otra vez. Sino reflexionar en clave de la persona. Reflexionar cada uno. Reflexionar personalmente. Es decir, volver a dejar que resuene la realidad en el interior nuestro, como de alguna forma se ha venido exponiendo. ¿Y qué nos dice esa realidad a cada uno de nosotros en primera persona? Y creo que, desde luego, una filosofía de la persona en eso puede aportarnos mucho a todos. Y especialmente en la universidad. Porque si la universidad donde ahora estamos, no digo solo esta, sino la universidad, que es la institución que nos acoge, es justamente, se dice o se define como tal, ¿no? Como un ámbito especialmente apto y adecuado para la investigación personal de la verdad, pues entonces una filosofía y una filosofía de la persona no pueden estar fuera de la misma. La filosofía puede ayudarnos mucho. Por ejemplo, puede prevenirnos frente a este ahogar la sed personal de felicidad que late dentro de cada uno de nosotros, sepultada muchas veces, ahogada, asfixiada por este mar de imágenes, ¿no? Que la tecnología contribuye a multiplicar de forma técnica, como advirtió Walter Benjamin, entre otros. Y nos puede ayudar, por ejemplo, a la búsqueda de un sentido. Un sentido que para nosotros, evidentemente, personas, siempre será un sentido radicalmente personal. Nuestras sociedades hablan mucho hoy en día de que deben fomentar la convivencia, una mejor convivencia, una convivencia armoniosa. Tenemos sociedades plurales, convivimos seres muy diferentes unos con otros, y, sin embargo, desterramos a la filosofía de ese universo, de esa sociedad. ¿Por qué? La filosofía puede ser y es una maestra inigualable para la convivencia entre los seres humanos. Y tengo que decir una cosa, me parece especialmente apta para esto una filosofía de la persona, en clave de la persona, porque toda filosofía de la persona, toda filosofía en clave de persona o desde la persona, como diría, por ejemplo, el profesor Burgos, que aquí nos acompaña, toda filosofía desde esa clave, sin duda, pone su centro de atención en la persona y promueve el encuentro con la persona. El encuentro con la persona es, en el fondo, la relación, de la que se ha hablado también. ¿No? Ver como réplica la mesa redonda de esta mañana. Esa relacionabilidad de la persona, ese encuentro con la persona, ¿quién puede ayudar mejor que una filosofía de este estilo, en el estilo de la persona? Sin embargo, hoy parece que escucháramos, aunque no se diga de esta forma, guerra a la sospechosa filosofía y se sospecha de ella. Por ejemplo, y especialmente aquí, en la universidad, no digo en esta universidad, ¿vale?, en la universidad. ¿Por qué? Porque parece que la universidad y la sociedad en la que habitamos se haya empeñado en un único valor, el valor de lo útil, del puro pragmatismo de la utilidad. Bien, ya previnieron frente a esto Husserl y Ortega y Gasset. Pero es que lo útil no es el único valor humano. Y la filosofía, precisamente, hay que reconocerlo. ¿Sirve para algo la filosofía? Perdón. La filosofía no se centra, desde luego, en lo útil. Pero la filosofía nos abre a todo un abanico inmenso de valores. Por ejemplo, y de alguna forma el profesor acaba de mencionarlos, nos abre al valor de la verdad, nos abre al valor del ser, nos abre al valor de la unidad, la relación, nos abre al valor de lo bello, la filosofía, nos abre a todos esos valores. ¿Cómo podemos desterrarla de la sociedad y de la universidad? En el fondo, una filosofía de la persona contribuyo, a mi modo de ver, como ninguna otra, a esa formación integradora de la persona, donde esos aspectos estéticos y éticos serán la mano y donde realmente buscamos una felicidad integral, me permito decirlo. La filosofía ayuda a la verdadera felicidad, a la felicidad integral de la persona. Como María Zambrano, por ejemplo, o López Quintás, pues nos han mostrado. España, España, Europa, el mundo entero no pueden prescindir de la filosofía ni de una filosofía en clave de la persona, como los filósofos que he mencionado nos advirtieron a la altura de las guerras mundiales. Bien, la universidad. La universidad tiene que ver con la unidad. Definición de la universidad, como antes se ha definido la empresa, ya que estamos en la universidad. La unidad de los saberes. Sin duda, la universidad tiene que ver con la unidad. O, fíjense, yo creo que todavía es más profundo esto otro, la definición clásica, clásica, medieval de la universidad. La universidad. El ayuntamiento, en latín, bueno, o el encuentro entre los maestros y los escolares, o los alumnos universitarios. Sí, hablamos de un encuentro. Ortega decía que la filosofía puede ayudarnos a la unidad de una forma irreemplazable. Porque, lo dice, por ejemplo, en qué es filosofía, ¿no? La filosofía nos proporciona la visión global. Ahora que se habla tanto de la globalización, es que la visión global procede justamente de esa capacidad de unir una cosa con otra. Eso es lo que hace, precisamente, la filosofía. No hay nada más necesario en esta sociedad que he descrito de imágenes fragmentadas y fragmentarias que lo rompe todo, por supuesto, la propia subjetividad, al propio sujeto. La filosofía y la filosofía de la persona nos capacitan justamente para lo contrario, para unirnos, para valorar a las otras personas, para valorar al otro que ya se ha mencionado, y relacionarnos y encontrarnos, para trazar vínculos, para trazar lazos, que son indispensables para vivir humanamente. Por ejemplo, ahora se habla muchísimo de la interdisciplinariedad, tanto en la ciencia como en la tecnología, que es, digamos, la consecuencia, como también en la propia universidad y en el conocimiento humano. Pues bien, a mi modo de ver, debajo de la interdisciplinariedad tan famosa y tan cacaradeada, ¿qué hay en el fondo? Hay el encuentro de personas concretas que conocen un saber o una rama del conocimiento y se encuentran entre ellas. ¿Qué hay en el fondo? En el fondo, encuentros. O sea, en el fondo, relacionabilidad otra vez, relación, encuentro con personas. El trabajo en equipo. Este sí que es súper cacareado con toda la razón, pero el trabajo en equipo, en el fondo, fuera de retórica y fuera de etiquetas, ¿qué es? El trabajo en equipo es el encuentro de dos o más personas profundo entre ellas. Para realizar una serie de acciones, ¿de acuerdo? Pero es un encuentro entre personas. Por eso, una filosofía de la persona no puede faltar si queremos tener trabajo en equipo aquí o si queremos tener interdisciplinariedad en absoluto. Las cuestiones permanentes y universales que se plantean, en el fondo, dentro y fuera de la universidad, porque en el fondo se las plantea cualquier ser humano por el hecho simplemente de serlo, pero la filosofía nos ayuda a formularlas, a darles una forma y a buscarles una respuesta. Las famosas cuestiones elementales del sentido de la vida. Bueno, estas, indudablemente, la filosofía y la filosofía actual pueden ayudarnos a replantearlas con una clave de actualidad. Por ejemplo, dos temas, simplemente dos cuestiones. La globalización, de la que todo el mundo habla hoy en día. La lucha contra la manipulación. ¿Es que la filosofía no puede aportarnos nada a la hora de responder esas dos permanentes cuestiones vistas de esta forma actual? Ortega no pensaba eso, desde luego, porque en su visión de la universidad, el propio Ortega y Gasset nos enseña que aparte de esa visión global que nos proporciona la filosofía, la universidad está para formar profesionales cultos. Profesionales, sí, pero también cultos. La cultura y la idea de encuentro de la cultura y en personal culto, ¿quién es? Es aquel que se puede resistir mejor a las diferentes formas de manipulación que, sin duda, no ya cuando salga de aquí, sino mientras está aquí, también aquí, digo, en la universidad, dentro de la universidad, van a perseguirle. Pero voy a detenerme solamente en un autor concreto. De alguna forma, me ha gustado muchísimo que se citara esta mañana, se le ha citado varias veces y creo que ayer también se le mencionó, que es Emmanuel Levinas. He aquí un filósofo que realiza esta tarea de la que estoy hablando y su fecundidad, la de filosofar, la de pensar, en clave de filosofía de la persona. Levinas nos ayuda a descubrir ese rostro único, irreemplazable, insustituible, e inimitable, inigualable, incomparable de cada uno de nosotros, de cada persona. Es un autor que ha puesto sobre el tapete, digamos, del pensamiento actual, la famosa clave de la responsabilidad, como muy bien antes se ha mencionado. Y esto lo hace desde una filosofía claramente de la persona, donde nos habla de la irrepetibilidad y de la irreductibilidad de la persona. Para mí es un autor verdaderamente magistral que debemos rescatar, un autor en clave de la filosofía de la persona, que además, a mi modo de ver, conecta de forma genial metafísica y ética, dándole un giro a la metafísica, yo he hablado de metafísica, pero dándole un giro a la metafísica, pasando por la antropología, que pone en el primer plano de nuestra atención justamente la responsabilidad con el otro, la ética. El valor de las distintas disciplinas filosóficas. Claro que las distintas disciplinas filosóficas tienen que ser valoradas aquí, en la universidad. Todas ellas nos pueden aportar muchísimo la ética, la estética de la que hemos hablado, retórica, dialéctica, oratoria, pero me voy a detener en una cosa que puede resultar un poco extraña, pero con la que he venido a comenzar, que es con la metafísica. La metafísica es fundamental, también en la universidad. ¿Y quién defenderá hoy a la denostada metafísica en los claustros universitarios? Defenderla de verdad. ¿Quién la volverá a reivindicar a la metafísica? Pues bien, la metafísica es fundamental. No existe un universitario real, verdaderamente universitario, sin metafísica, porque incluso para criticar la metafísica, incluso para negar la metafísica, hace falta hacer al menos un poco de metafísica. Nadie se puede librar, del todo nunca, de la famosa metafísica. Pero contra ella se dice hoy en día es que la universidad tiene que estar en el mundo real, tiene que ayudarnos a situarnos, como he empezado yo, en el mundo de la realidad. Sí, claro, pero es que la metafísica no va contra la realidad. La metafísica justamente nos enseña la entraña más profunda, cómo es realmente el mundo, cómo es realmente lo real en su totalidad. No hay nada más práctico que una buena teoría. En el fondo no hay nada que luego tenga más efectos en el fondo que el estudio de la metafísica, del estudio de las cuestiones fundamentales, de la filosofía fundamental. Y por supuesto que puede repercutir positivamente en la formación de un universitario, de un profesional. O acaso nuestras empresas, como muy bien se acaba, lo acaba de exponer el profesor, no necesitan ética, fundada a su vez en la antropología, fundada en la metafísica. O acaso tampoco necesitan estética, como se viene mencionando. Nuestras propias empresas, nuestra comunicación social y mediática de la que se ha hablado también en relación con Kapositsky y Levinas, es que no necesitan la reflexión personal de la que he hablado yo. Esa reflexión en clave personal, ¿qué me dice a mí la realidad en su sentido más profundo? Eso también es metafísica. Nuestros profesionales de la salud, aquí hay unos excelentes programas de formación de médicos y de profesionales de la salud, ¿acaso no necesitan bioética? ¿Y en qué se funda la bioética? Antropología. ¿Y en qué se funda la antropología? Metafísica. Metafísica de la persona. Metafísica de la persona. ¿Y acaso nuestros políticos, juristas, pedagogos, educadores, psicólogos, no necesitan retórica, oratoria, dialéctica, en su sentido más clásico? ¿Nuestros expertos en tecnología, nuestros ingenieros, no necesitan, en realidad, una filosofía de la ciencia, una filosofía del conocimiento, de la búsqueda de la verdad, en clave también de la persona? Yo creo que en general, todos los conocimientos humanos necesitan una base sólida en la antropología, una antropología fundamental. Si no hay una antropología fundamental, todo lo demás se viene abajo. Y no hay nada más práctico que fundamentar bien esos saberes, esas capacidades, que se las llama ahora, esas competencias, que fundarlas adecuadamente. Y creo que la antropología fundamental en clave, como el profesor Burgos ha mostrado, en clave de la persona, ha reivindicado y ha rescatado, como la profesora también, doña Rosario, ha mostrado en su intervención, ha reivindicado, ha puesto sobre el tapete y le ha prestado una atención y un trabajo a cuestiones decisivas, decisivas, para la vida actual, como pueden ser, por ejemplo, la clave de la vocación, de la que yo mismo me he ocupado en alguna ocasión y que ha citado el profesor que me acaba de apreciar en el uso de la palabra, hablando del verbo de vocacionar y tal, o llamar, apelar. O también el tema de la responsabilidad, que he dicho que para mí, en Levinas, tiene una matriz, una fuente de inspiración fundamental para el momento actual. La filosofía de la persona ha rescatado, entre otras muchas asuntos y temas, esas dos claves. No podemos prescindir de ello. Ya lo indica, estas dos claves, claramente las reivindica, Marañón, en su texto famoso, Vocación, Ética y otros ensayos. Una palabra final. Pero es que lo filosófico, la filosofía, el filosofar, el reflexionar, de esta forma claramente personal, en clave personal, creo que no se va a detener en lo puramente humano. Cuando uno hace esto, he aquí a la metafísica, vamos a dar el paso a la teodicea, uno va a acabar encontrándose con el otro con mayúsculas, que de alguna forma se refleja en cada uno de los rostros de esos otros, de esos hermanos, que son también los seres humanos. De forma que una filosofía en la universidad nos va a servir de base, va a ser el primer peldaño para después, desde esa filosofía, ascender de la mano de otras disciplinas, desde luego, a lo más profundo, a lo que funda realmente todo lo humano y toda otra realidad, metafísicamente, desde luego, que es Dios mismo. Por lo tanto, la propia filosofía será, ya lo dice, digamos, el adagio famoso, ancilla de la teología y será la base fundamental para luego dar el salto, digamos, y abrirnos desde lo humano mismo hasta Dios. Pero para eso, ya termino, hace falta una actitud o un valor fundamental, que es el valor de la humildad, ya termino. Sin humildad no se puede hacer de verdad filosofía. Se puede aparentar, pero no se puede hacer. Y, de hecho, la filosofía, en el fondo, la filosofía auténtica y profunda es un acto también de onda humildad. Y, bueno, termino simplemente con una pregunta que es, ¿pero alcanzaremos nosotros, los ciudadanos actuales de esta sociedad y la universidad, no digo ya únicamente esta, sino cualquier otra universidad de la universidad actual, alcanzaremos a adoptar esa humildad tan necesaria y que nos puede venir de la mano de la filosofía y de una filosofía de la persona siempre reverente ante la persona? Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.